Esta es una actividad dentro de lo que es el programa de la Municipalidad Planta un Bosque. En este momento nos encontramos en el Cambódromo, entre séptimo y octavo anillo, en una actividad promovida por la Fundación Tree Life, que tiene como objetivo que cada persona adopte un árbol. Entonces las especies que se están poniendo son jacarandá, ibirapitá y toborochis. Cada una de las personas ha escogido su arbolito y se compromete a cuidarla. Son 100 arbolitos y cada arbolito tiene una placa con el nombre y la especie, la cual están haciendo adopción. Invitamos a toda la población, porque qué mejor manera de recordar a Santa Cruz en este mes de septiembre, que adoptando un árbol, ya que no es solo responsabilidad de las autoridades municipales poner los árboles, sino también de la población ayudarnos a ponerlo y más que todo ayudarnos a cuidarlo. Cada uno de estos 100 plantines que hemos conseguido, hemos conseguido que un ciudadano, cualquiera no los conocemos, se va a hacer cargo de este plantín hasta su crecimiento. Entonces de esa manera estamos comprometiendo a la ciudadanía, involucrando en el cuidado de nuestro medio ambiente. Yo agradezco inmensamente a la iniciativa, a la organización que tuvo esta iniciativa. En este caso es un toborochis, es el árbol favorito de mi hija. Contame, ¿qué árbol es? Toborochis. ¿Toborochis? ¿Te gusta el toborochis? Sí. Le pusieron el abono primero acá, luego lo rellenaron con pie. En esta oportunidad estamos ayudando a arborizar la ciudad y plantando así arbolitos y colocando nuestra plaqueta también. ¿Qué árbol es? Este es Ibirapita. Vamos a cuidarlo y venir siempre a regarlo, ¿no? Me parece genial porque así ayudamos a la ciudad a hacer arborizadas, ¿no? Acabo de plantar un toborochis y me motiva el cuidado del medio ambiente, sin duda las plantas. Se sabe que son una fuente de oxígeno y una fuente de belleza al paisaje más que nada. Por una noble causa, ¿no? Que es la naturaleza aportando igual a envejecer la ciudad. Y contentos, muy felices de ser parte de este gran proyecto. Vamos a estar pendientes del arbolito, así que todos opten por esta noble causa. La verdad que es muy, muy, muy bonito.